Un saludo muy grande al creador de esta historia que estará apareciendo en pantalla, y nada, ya saben, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like, ya que es completamente gratis. No puedo creer que mi amigo Bonnie, haya sido capaz de hacer todo esto, soy Freddy, y estoy huyendo de la pizzería, con Chica, y Circus Baby, tal vez te preguntes dos cosas, la primera, ¿dónde está Foxy? Bueno, el ahora ya está muerto, y la segunda, ¿de qué estoy hablando? Bueno te contaré, como comenzó toda esta pesadilla. Era un día normal, como cualquier otro, yo estaba en la pizzería, como siempre, hasta que escuché a Foxy, y a Circus Baby, hablando, así que me acerqué a charlar con ellos. Llegó Chica, y nos preguntó, dónde estaba Bonnie, y yo le dije, que tal vez aún seguía dormido, entonces me dispuse a ir a su habitación, para despertarlo, llegué y toqué su puerta. Pero no me abrió, aunque se abrió la puerta sola, así que entré, y todo estaba oscuro, así que prendí la luz, y ahí estaba Bonnie, en frente mío, en un principio, me dio un pequeño susto, y le dije, que viniera con los demás, él me dijo, de acuerdo, y perdón por asustarte, yo le dije, que no había problema, y salimos del cuarto para trabajar. Estaba recogiendo unos platos de las mesas, hasta que escuché, un grito de un niño. Yo me asusté, y fui a ver que había pasado, hasta llegar a la cocina, ahí estaban los demás, excepto Bonnie, les pregunté, si habían escuchado ese grito, y me dijeron que si, y que provenía de aquí, pero no había ningún niño, se me hizo raro, ya que de aquí provenía el grito, y de un rincón, sale Bonnie, y con una cara seria nos pregunta, ¿qué hacen aquí? Y Foxy le dijo, que habíamos escuchado un grito, ¿acaso tú no lo oíste? Y Bonnie, solo nos dijo, yo no oí nada. Y se fue sin decir nada más, pero noté, unas manchas rojas, en las manos de Bonnie, pero supuse que era salsa de tomate, y nos fuimos a hacer nuestros deberes. Yo estaba en la pizzería, paseando por los pasillos, y quise ir a charlar con chica, así que me fui a la cocina, y al entrar, sentí un olor asqueroso, pensé que era una pizza, que le había salido mala chica, y buscando por todos lados, moví unas cajas, y lo que vi me dejó paralizado, era una mano humana, con tripas saliendo de ella, yo grité del terror. Yo creo que Freddy tenía razón. Intenté calmarme, y cuando lo hice, fui a buscar a los demás para que la vieran, cuando los encontré, me preguntaron, por qué había gritado, y les dije, que me acompañaran a la cocina, así que todos fuimos para allá, y al llegar no me lo podía creer, aquella mano ya no estaba, Circus Baby me preguntó, ¿acaso estás loco, o algo así? Y chica me dijo, comete un trozo de pizza, eso te tranquilizará. Me la comí, y le agradecí, aunque aún me seguía preguntando, qué había pasado, además Bonnie fue el único, que no vino a la cocina, ¿acaso él tendrá algo que ver con esto? Aunque no creía que él fuera capaz de hacer algo así, pero tendré que averiguarlo por mi cuenta. Estábamos todos viendo la televisión, hasta que pasaron las noticias, y decían, noticia de último momento. Acaban de reportarse algunas desapariciones de niños, y de adultos, en la ciudad, la policía está tratando de averiguar, quién es el responsable, si tienen información del caso, llamado, llamar al 911. Nos quedamos sorprendidos por todo eso, pero Bonnie tomó el control remoto, y cambió de canal, a uno de comedia, a nadie le importó, y vieron el programa, aunque yo me quedé sospechando, del por qué Bonnie cambió de canal, y de ahí levanta más sospechas, de que tenía algo que ver. Estaba en mi cuarto reflexionando, todo lo que había pasado, hasta que escuché ruidos extraños, en el cuarto de Bonnie, fui a ver, y vi a Bonnie hablando, solo le pregunté que le pasaba. Pero de la nada él se lanzó sobre mí, y me intentó dar un apuño, yo lo esquivé y salí del cuarto, y fui con los demás, a decirles todo lo que estaba pasando. Todos se quedaron sorprendidos y confundidos, y Chica dijo, ¿Cómo puedes pensar que Bonnie es un asesino? Pero Foxy me dijo, yo te creo Freddy, ya que ayer le reclamé a Bonnie, por un desastre que había hecho, cerca de mi cueva pirata, pero este en vez de disculparse, me intentó golpear, pero yo lo esquivé, y él se fue corriendo a su cuarto, me quedé sorprendido, por lo que me dijo, y Circus Baby, dijo que si, Bonnie, era responsable de todo esto, ¿Qué haríamos con él? No podíamos dejar que saliera del cuarto, entonces decidimos bloquear la entrada de su cuarto, con muchos muebles, para que no pudiera salir de él, me dolía mucho lo que habíamos hecho, pero era por el bien de todos. Ya todo había vuelto a la normalidad, y me alivié por eso, hasta que escuché unos pasos. Fui a ver quién era, y a lo lejos vi la silueta de Bonnie, y la puerta de, partes y servicios, se cerró bruscamente, me asusté, y fui a la puerta y pregunté, Bonnie eres tú? ¿Y qué estás haciendo adentro? Y solo escuché su risa. Entré en pánico, y fui por los demás, para que me ayudaran, fuimos todos a la puerta, y tratamos de abrirla, pero no se podía abrir, así que les dije, que empujaran todos a la vez, y empujamos la puerta, cuando se abrió no se veía nada, así que traté de buscar el interruptor de la luz, y cuando lo encontré, lo encendí, y vimos algo realmente horrible, eran los niños y adultos desaparecidos, descuartizados, sin ojos, sin manos, y con el estómago abierto, vomitamos de asqueroso que era, y de las sombras sale Bonnie, manchado de sangre, y con una sonrisa macabra, Foxy le preguntó, ¿pero qué rayos acabas de hacer? Él nos dijo, cállense bastardos, en un momento, los convertiré en chatarra. Y se rió. Bonnie tomó un hacha, y se abalanzó sobre mí, pero me hice a un lado, y le pegó a la pared, aprovechamos para salir, pero él nos bloqueó la puerta, y me dio un puño, haciendo que caiga al piso, yo le pregunté, ¿Poni qué te pasa? Él no me dijo nada, y alzó el hacha para matarme, pero Foxy se abalanzó sobre él, y Foxy dijo, salgan de aquí, yo lo detendré. Le dije que no lo iba a dejar aquí, y en eso, Poni le corta el brazo derecho, y Foxy nos grita, corran. Chica me tomó del brazo, y salimos corriendo, y se escuchó el grito de Foxy. Nosotros tres salimos de la pizzería, con lágrimas en los ojos, y ya afuera sentimos un gran olor a gas, y de repente toda la pizzería explota. No podía creer lo que estaba pasando, yo comencé a llorar por Foxy, y nos fuimos a esconder a un callejón, y chica dijo, ¿Pero qué le pasa a Bonnie? Yo le dije que no sabía, pero teníamos que escondernos en algún sitio, Circus Baby dijo, vayamos a mi antiguo.